Bueno, el América cuando termina siendo líder no es campeón desde hace 24 años, intentará romper con este maleficio, claro, falta torneo todavía y no sabemos si va a terminar como superlíder, pero se enfila hacia la clasificación, ya la consiguió de hecho, lo que no sabemos es si va a terminar como superlíder, por ahí viene Toluca, viene Monterrey, viene el Atlas también. Romper la maldición que persigue al superlíder, es el objetivo de las Águilas de la América para la actual apertura 2014, y es que en las últimas 6 ocasiones que concluyó como el mejor del certamen, el cuadro de Cuapa fue eliminado de manera prematura, solo en una ocasión llegó a la final pero no pudo refrendar su calidad de favorito, la última vez que se consagró monarca tras concluir en el liderato, fue en la campaña 1987-88, después de vencer en la final a los Pumas de la Universidad. El brasileño Jorge Vieira comandaba el cuadro americanista, en 1989-90 cayó en las semifinales con Puebla, en el verano 97 no pudo con Chivas, en el verano 2001 Santos fue el verdugo, en la apertura 2002 no pudo con Toluca, ni tampoco con los mismos Diablos en la apertura 2005, el último que le metió el pie fue León en la final de la apertura 2013. América tiene posibilidades de romper la maldición del superlíder, ya que está cerca de concluir en la primera posición del certamen. Score final, Juan Antonio Davas.